Te cae el amor. No sé si fue el castigo, haberme enamorado, no sabiendo, que nunca te serás para mí, lo suerte es que te quiero y siempre te voy a pensar por el fin, lo suerte es que te minas y te sigo a la muerte, me separa de ti, yo sé que te voy a pensar en el camino, porque al día la voy a pensar, un cambio siempre no ha pasado, de su frente no fue el desastre, a Dios le pediré el perdón, por haber cometido 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 Sabiendo que nunca te querás para mí, tú sabías que te quiero y siempre de pensar que lo entiendo, porque estás en mi mente y tan por la muerte se separa de ti, si es que te perteneces a mí, tú estás ligada a vosotros querés, el cambio es que tú no vas a caer y siempre es una frase de ti. A Dios le pediremos perdón por haber cometido el error y haber quedado con causación que me perdone Dios, que me perdone Dios. Gracias. 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 Gracias.